de hablar con una de las mamás de los chicos que allí concurren, quien nos brindó algunos detalles y te propongo escucharlos. Bueno, hace más o menos diez días empiezan a salir a la luz ciertos hechos, los cuales nos han preocupado a todos los padres, donde, bueno, ya están realizadas las denuncias, son denuncias con carátulas de violencia verbal, psicológica y también física. Está todo encaminado, está en manos de la justicia. La verdad que desde la dirección del jardín ha sido totalmente bochornoso las respuestas que han salido a darnos a los padres, padres que no vale y no voy a dejar afuera decir que nuestros hijos son todos menores de tres años. Niños donde la mayoría no pueden hablar, no saben hablar. Así que, bueno, nada, demostrar esto nos ha llevado nuestro tiempo. Hemos hecho también como familia, tratando de mantener el bienestar de nuestros hijos. Imagínense la angustia que nosotros tenemos como mamás y como papás. No saber, además de los hechos, porque nosotros tenemos hechos, tenemos testimonios de los docentes, tenemos, como les digo, audios, capturas de pantalla. Ustedes, nada, imagínense cómo estamos, porque no sabemos qué más han sufrido nuestros hijos dentro de esa institución. Cuando nosotros como padres fuimos a pedir respuesta, la docente y directora a cargo nos dijo que todo eso era inteligencia artificial y que era mentira, que la estaban difamando. Una ex docente resentida. Esas fueron las palabras de la directora. También habló uno de los abogados en la causa. Ahí escuchamos a una de las mamás, quien además estuvieron reunidos hoy con el abogado que los representa en este caso, porque la denuncia está radicada en la Fiscalía 12 del Departamento de San Martín. Hay cerca de 10 denuncias. Hay chicos que están asistiendo, otros que no, porque el jardín continúa abierto. Pero hay papás que tienen temor porque han recibido ciertas amenazas. Es lo que dicen ellos. Por otro lado, tuvimos la posibilidad de hablar con Raúl Ascurra, que es el abogado defensor de las autoridades del jardín maternal, que repito, está muy cerca del casco céntrico del Departamento de San Martín, quien nos brindó la otra voz. Escuchábamos a una de las mamás, ahora escuchamos al representante del establecimiento, Raúl Ascurra, que nos dijo lo siguiente. Una situación que se ha dado a partir del fin de semana que pasó, por una serie de escraches sociales que se han sucedido en las redes sociales y bueno, en virtud de eso han surgido algunas denuncias. Que hemos accedido ya en esta oportunidad, sí las conocimos. Y te digo que hay algunas que sí refieren respecto de maltrato, otras que no tienen nada que ver con situaciones de maltrato. Lo cierto es que desde una vista profesional no hay elementos algunos, para sustentar esas denuncias. Igualmente la institución siempre a disposición y lo que resuelva la justicia. Con respecto a los audios y las capturas que me estás expresando y que han sido los motivos de mayores craches, profesionalmente y personalmente no estoy en condiciones de decir si pertenecen o no al jardín. Lo que sí, y desde una visión un poco más lógica que profesional, si fuera así, entiendo que se tratan de tal vez conversaciones o cosas que se dicen en un grupo confidencial entre padres, como de amigos y demás, que no están destinadas a salir a conocimiento de la gente. Y que eso no tiene nada que ver con lo que sucede en la realidad muchas veces. También resaltar que esta serie de denuncias y demás se contextualizan en un momento donde me expresa la institución que se ha ocasionado la retirada de gente que pertenecía al jardín desde hace muchos años y no en muy buenos términos.